Amelia es una artista, me comentaba el embajador, una artista muy famosa en Francia, ganó un concurso importante parecido a ese que llaman American Idol, pero ella en Francia, tenía 16 años cuando ganó, firmó con la disquera Sony, su primer disco vendió 150 mil copias y hoy está aquí en Chacao gracias a la embajada de Francia en Venezuela, también gracias a la alianza francesa que son también vecinos de Chacao y quiero aprovechar esta oportunidad para comprometer al embajador, a su señora esposa que también nos acompaña, a la alianza francesa para la semana de Francia que trae sorpresas importantes y va a ser aquí en Chacao. Francoponía es diversidad, francoponía es cultura, francoponía es Caracas, francoponía es Chacao. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.